Es aberrante, sin lugar a duda INDAP va a ser usado por este gobierno como un brazo electoral para hacer campaña electoral y para difundir su programa. Y de ese punto de vista creo que solo corresponde rechazarlo. Hemos visto la demanda de los actuales funcionarios públicos. Hoy día votamos de manera extraordinaria un bono para los funcionarios básicos del sector de salud pública. Vemos cómo se genera una demanda en el registro civil. Pero por otro lado vemos que el gobierno no le da soluciones y incorpora una masa, una grasa directamente al Estado que por ningún motivo va a mejorar la eficiencia. Pero lo que está pasando con INDAP es aberrante. Yo creo que es una falta de respeto a la tolerancia. Yo creo que los parlamentarios de gobierno no pueden ser cómplices de una situación extremadamente grave. Por una parte se habla de austeridad, pero por otro lado se contratan operadores políticos.